¿Qué es la hipnosis ericksoniana? Bueno, pues vamos a empezar esta conferencia sobre hipnosis ericksoniana. Al final, yo voy dando distintas conferencias a veces de introducción a la hipnosis ericksoniana y hoy me quiero centrar en una parte que para Milton Erickson era importante y que a mí me encanta, que es el de las historias, las historias que nos contamos. Los seres humanos, en muchas ocasiones decimos que estamos hechos de lo que pensamos, que somos el resultado de nuestros pensamientos, otras veces decimos que somos el resultado de nuestras emociones, hay veces que comentamos que somos el resultado de nuestros actos, de nuestra vida. A mí me gusta decir que el ser humano es el resultado de las historias que se cuentan. Me explico. Yo me llamo Luis Bueno. Lo de bueno no es garantía de nada y sin embargo es condicionante de mucho. ¿Por qué? Porque desde el primer momento casi de mi existencia, yo empiezo a creerme el apellido bueno y quien tenga algún apellido con un significado especial me entenderá y como tal empiezo a contarme historias de qué. Historias de lo que es ser un niño bueno en función de lo que yo creo que es ser bueno o de las expectativas que yo tengo de lo que otros pueden pensar respecto a lo que es un niño bueno. Y como consecuencia de eso, pues yo empiezo a ser muy formalito, empiezo a ser muy buen estudiante, empiezo a ser muy cargado de buenas maneras y de buenas formas en todas las circunstancias. De tal manera que yo a un nivel profundo estoy contando una historia de mí mismo ligada por completo a algo como es el apellido que de alguna forma he traído de serie, pero que yo a un nivel inconsciente he dejado ahí asentado y que además ha venido corroborado por algo que una y otra vez de alguna forma me llevaba a lo que yo he dicho, el trance de mis primeros años. Yo en mis primeros años de existencia, fuera donde fuera, empezara donde empezara, una formación, el conocimiento de alguien, cualquier curso, Luis bueno, serás como tu apellido, ¿no? Y yo estaba respondiendo a ese mandato y desde ahí estaba creando una historia personal. Fijaos que todos los seres humanos, los que estamos aquí también y los que están fuera, tenemos historias. Y además, de hecho las historias las hemos utilizado a lo largo de la historia, valga la redundancia, de la humanidad en distintos procesos, en procesos a veces formativos, en procesos de identidad, en procesos de transmisión de cultura, en procesos de creación de espacios comunes o de pertenencia. Al ser humano le apasionan las historias. Hasta tal punto que cuando nos encontramos con alguien que hace tiempo que no vemos, ¿cuál es la pregunta que hacemos? ¿Qué te cuentas? Nos encanta contar, nos encanta que nos cuenten y nos encanta crear historias. Esto en sí mismo, bueno, podría parecer inocuo. Sin embargo, no siempre lo es. ¿Por qué? Porque el ser humano no solo cuenta historias, sino que acaba creyéndose en gran medida las historias que se cuentan. Y acaba creyéndose en gran medida las historias que se cuentan, sin tener en cuenta que en muchos casos las historias que nos estamos contando es algo que empezamos a contar hace muchísimos años, que en muchas circunstancias ni siquiera lo hemos creado nosotros, sino que hemos adquirido la propia historia de la familia, que además no estamos siendo conscientes de las derivadas que ello supone, y que posiblemente eso que contamos tuvo su sentido, tuvo su momento y tuvo su utilidad, pero en el presente está obsoleto. Como cuando estamos haciendo uso de un software que funcionó y que funcionó de maravilla, pero que 30 años después, esto lo decía de una forma, a mí me parece excelente, Milton Erickson, cuando comentaba, el ser humano, en muchos casos, sus problemas del presente, tienen que ver con la perpetuación de respuestas que fueron útiles en el pasado. Es decir, cuando yo sigo replicando algo, que a lo mejor con 8 años me funcionaba, que a lo mejor con 7 años me funcionaba. Yo en mi historia personal, yo aprendí a ser bueno, y me funcionó de maravilla, porque yo, en las reuniones familiares, ay Luisito, yo con mi flequillo rubio, cara de buena persona, ajitos azules, ay Luisito, tú sí que eres bueno, y mis tías me premiaban, me colaban 25 pesetas en el bolsillo, me guardaban siempre el mejor bocado que me lo daban en la cocina, es decir, me estaban premiando y además que estaban buscando, inconscientemente, que yo me mantuviera en esa historia, que yo me mantuviera, bueno, luego yo ahí estaba, en lo que nos dice Milton Erickson, una especie de trance cotidiano, en el que yo había asumido un rol, y a partir de ahí respondía, estoy hablando de Luis Bueno, os podéis apellidar López, Sánchez o Jiménez, pero también tenéis vuestras propias historias. ¿Y por qué son las historias? En realidad las historias tienen un sentido, fijaos que el ser humano, nada más nacer, tenemos una serie de necesidades básicas, nacemos bastante desvalidos, nacemos con la necesidad de ser atendidos, y desde el momento cero de nuestro nacimiento, cuando aparecemos aquí, tenemos todos los seres humanos, todos, unas necesidades básicas, que nosotros no somos capaces de cubrir, necesitamos ser protegidos, obviamente, es que si no nos protegieran, seguramente falleceríamos a los pocos minutos, o días de haber nacido, necesitamos protección y seguridad, también necesitamos nutrición, y cuando hablo de nutrición, hablo de esta, pero también hablamos de nutrición afectiva, y el ser humano necesita también reconocimiento y pertenencia, somos mamíferos, necesitamos de la manada, necesitamos de la tribu, necesitamos tomar conciencia, de que hay un grupo más amplio, dentro del cual yo estoy encadenado, y necesito una estructura y un orden, ¿qué ocurre? que como todo esto, yo no me lo puedo conceder, desde pequeño, lo estoy reclamando exógenamente, es decir, lo estoy demandando de fuera, y para demandarlo de fuera, y para recibirlo de fuera, yo voy de alguna forma, buscando que establecer un cierto contacto de similitud con los de fuera, de tal forma que los de fuera me vea que soy de los suyos, y ahí empiezo poco a poco, inconscientemente, a, sí, formar parte de esa manada, pero a lo mejor a escuchar en muchas ocasiones, mucho más, la voz de esa manada, que la voz interior, yo por ejemplo, yo durante todos esos años que ejercí de buenismo, que no de bondad, yo recuerdo muchas ocasiones, estas veces que el cuerpo te está pidiendo, ¿se ha pasado que el cuerpo te está pidiendo una cosa? pero que como tú sabes que las expectativas de los que están enfrente son otras, ¿qué acabas haciendo? Respondiendo a las expectativas, de tal forma que yo sigo siendo fiel a la historia, pero si me permitís, infeliz, ¿por qué? pues porque no estoy siendo congruente con esa otra voz, que a lo mejor me está diciendo, ¿y si te saltas la historia? ¿y si haces algo distinto? ¿y si te atreves a decir que no cuando están esperando un sí? ¿o a marcharte cuando cuentan con que te quedes? ¿os suena esto? fijaos que ahí es cuando empezamos a generar ese conflicto, entre la historia que yo ahí tengo asentada, y que ojo, y que tiene mucho sentido, porque es que gracias a ella, yo he conseguido socializar, pero socializar es importante, pero también es importante individualizar, ¿quién soy yo como individuo más allá de la sociedad? ¿cuál es mi identidad más allá de lo que se espera de mí? ¿quién soy yo? ¿guste o no? guste, se me va entendiendo, de tal forma, que nosotros, pues desde ese proceso de socialización, y de cobertura, de necesidades básicas, empezamos inconscientemente una especie de relato, como además, una de las necesidades, es estructura y orden, claro, es que para estructurar y dar orden, nada mejor que las historias, porque las historias, de alguna manera, tienen una información ordenada, tienen una información consistente, tienen una información con sentido, tienen una información que conecta con las emociones, es decir, está tocando, gran parte de los elementos que el ser humano necesita, si yo acabo teniendo una historia, ya tengo la explicación de quién soy, luego ya veremos si me gusta o no, luego ya veremos si me resulta útil o no, luego ya veremos si eso lo modifico o no, pero me lo he quedado, fijaos que en muchos casos, y yo me lo he encontrado, y seguramente vosotros también, te das cuenta de que hay personas que te dicen, es que en el fondo, me estoy dando cuenta de que soy como, mi madre, como mi padre, como mi tío, y es que no me gusta eso, ¿no habéis escuchado nunca esto? Es decir, es como si de alguna forma estuviéramos perpetuando un rol, como si estuviéramos siendo protagonistas, que no guionistas, de una historia que no es nuestra, eso fue muy útil, pero en el presente, claro, esto tiene que ver también con algo de cómo funciona nuestra mente, todo esto lo voy a contar de una manera muy, muy básica, por favor, sé que algunos sabréis infinitamente más, permitidme que sea aquí muy sencillo a la hora de contarlo, de alguna manera, en nuestra mente existe una parte, de procesos conscientes y una parte de procesos no conscientes, si me permitís voy a dibujar un poquito, de tal forma que, imaginaos que esto es nuestra cabeza, nuestra mente, además en muchos casos esta sí se vive tan a gustito, hay veces que nos sobra información, y si estuviéramos un poquito más, más ligeros, más sueltos de información, igual viviríamos más en paz. En esta parte, tenemos todo lo que son los procesos conscientes, y desde los procesos conscientes, atribuidos en un modelo clásico al hemisferio izquierdo, pues desde ahí nosotros estamos gestionando, desde ese hemisferio izquierdo, estamos gestionando, pues con la razón, con la lógica, con la fuerza de voluntad, es decir, estamos en el día a día, qué vestido me pongo, ahora qué hago, aquí yo creo que sería bueno este reflexionar, y es muy operativo, y funciona muy bien. Pero a nivel profundo, en el inconsciente, tal y como lo plantea Milton Erickson, Milton Erickson nos cuenta, que en el inconsciente nosotros estamos haciendo, una acumulación, de todo lo que son nuestros aprendizajes vitales, es decir, que aquí va, tanto aquello que ha sido placentero, y todos tenemos elementos placenteros, todos recordamos, aquel verano maravilloso, ay, aquel curso, aquel profe, aquella conferencia en vivo sano, ¿tenemos todos elementos de este tipo? Ah, bueno, es que también tenéis algunos, aunque sea una, ¿tenemos alguna experiencia positiva? Todos. Ojo, y también tenemos estas experiencias de, ni me lo nombres, aquel tipo, aquella primera novia, aquel primer novia, os suena todo esto, ¿verdad? Todos tenemos eso ahí contenido. Eso es un manantial de recursos, eso es un cúmulo de información, de experiencia vital, que nos lleva a que, nos lleva a que de alguna forma, todo eso se deposita en esta parte, no consciente, y que no sea consciente, no significa que no esté presente. Y que no sea consciente, no significa que no esté condicionando. De hecho, Milton Erickson decía, la mayor parte de nuestra vida está condicionada por procesos no conscientes, y luego añadía, lo cual no quiere decir que no se puedan modificar. ¿Y qué sucede? Que desde esta parte no consciente, donde yo me he ido enfrentando a la vida, y he tenido momentos de todo tipo, unos, hoy día, explicado para los jóvenes, unos así, y las no tan jóvenes, hoy día todos lo hacemos con emoticonos, y otros así, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Yo en muchas ocasiones, me enfrento a circunstancias, en las que me llega una información nueva, y lo primero que hago, desde lo inconsciente, es lo primero, la identifico. Pues ahora, señor Calvo, con camisa verde, camisa por fuera, y con un rotulador en la mano, está identificado. Automáticamente, y a nivel inconsciente, establezco una asociación. Es como si mi mente dijera, ¿a qué me recuerda esto? Y se pone a buscar aquí información. Y como consecuencia de eso, inconscientemente también, inautomático, y sin que tú te des cuenta, genero una respuesta. De tal forma, que tú me conoces, nunca me has visto en la vida, y dos minutos después, en función de si te recuerdo, una cosa u otra, te caigo bien o te caigo mal. Y dices, no sé por qué, pero a este tío no lo aguanto. ¿Lo habéis vivido alguna vez? Esto nos pasa mucho en las bodas. En las bodas es donde se comprueba, sobre todo cuando te tocan una mesa de estas, rastrillo, en la que estás con dos que no conoces, con otro que es amigo de la novia, y después de que te has leído dos veces el menú, y ya tienes que levantar la cabeza, empiezas a hablar, y dices, esta tía no sé por qué, pero es que me cae, este tío me parece muy majo. ¿Lo habéis vivido alguna vez? Porque hay algo también, a un nivel profundo, que inconscientemente nos puede estar conectando, ¿con qué? Con algún recuerdo, con alguna experiencia, con alguna vivencia, que nos lleva aquí o aquí. Claro, eso, por economía de recursos, viene muy bien, porque es automático, y nos eliminamos, tener que hacer muchos procesos mentales. Pero en muchos casos, nos lleva a perpetuar respuestas, que a lo mejor, tienen que ver con lo que aquí se acumuló hace años, pero no con mi potencial presente, no con mis capacidades presentes, y no con mi forma de hacer las cosas en el presente. ¿Se me va entendiendo hasta ahora? Esto es lo que nos lleva, a lo que decía Milton Erickson, a una especie de automatismo, o trance cotidiano, en el cual, y todos lo hemos vivido, dice, yo no sé por qué, pero es que cada vez que me encuentro con no sé quién, ¿la habéis vivido alguna vez? Y dice, no, 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 ya nunca más, hasta el martes siguiente, que te lo vuelves a encontrar, y yo no sé por qué, yo sí sé por qué, porque aquí tenemos todo eso, todo eso está automatizado, y todo eso, como un susurro, como una canción leve, como una melodía ligera, nos está narrando una historia, respecto a, ¿qué me gusta? ¿o qué no me gusta? ¿qué es adecuado? ¿o qué no es adecuado? ¿quién me cae bien? ¿o quién no me cae bien? Y eso al final acaba condicionando, ¿qué? Nuestra propia vida. ¿Se me va entendiendo? Bien. De tal forma, que, Milton Erickson nos dice, desde ahí, con toda esta acumulación de recursos, y con este automatismo, nosotros empezamos a generar trances cotidianos, ¿y qué es lo que dice? Él dice que en realidad, cuando hablamos del trance, la palabra trance, tiene que ver con un estado especial de nuestra mente, en el cual nuestra mente es mucho más permeable, mucho más abierta a nuevas conexiones, y sin ningún misterio, porque Milton Erickson decía, que el trance era un estado completamente natural, de hecho, ahora, mientras yo esté hablando hasta las ocho y pico, con el cansancio del día, con la hora que es, alguno entrará en una especie de trance, parecida al sueño, en el cual le dará igual lo que yo esté diciendo, y luego dirá, ¡ah, qué rápido se me ha hecho! Porque el trance es un estado bastante cotidiano, Milton Erickson insistía en que entramos en trance muchas veces, a lo largo del día, si bien es cierto, que el matiz entre un trance cotidiano, y un trance con intención, es precisamente esta segunda parte, que cuando hay una intención, nosotros estamos buscando sacar partido de ese estado. Bien, pues Milton nos dice, el ser humano ya habita en su trance cotidiano, y en ese trance cotidiano se cuentan historias, y como consecuencia de esas historias que se cuentan, el ser humano, sin darse cuenta, empieza a convertir las historias en vida. Fijaos que muchas veces, nos creemos que lo que estoy contando, es lo que me ha pasado, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta, de que lo que nos está pasando, a lo mejor tiene que ver con, lo que me he contado. ¿Entendéis que aquí estoy invirtiendo el orden? Que a lo mejor no únicamente cuento lo que vivo, sino que es posible que también esté viviendo parte de lo que me cuento. Esas veces que no, si ya verás cómo, y acertamos, profecía autocumplida. No, si es que ya verás cómo, y acertamos, profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y luego veremos un poquito de funcionamiento de nuestra mente, cuando yo tiendo a esperar algo, estoy de alguna forma haciendo micromovimientos, que me conducen hacia ese algo. Y nos dice Milton, el ser humano vive en sus trances cotidianos, y lo que necesita muchas veces es, un trance, con una intención distinta, precisamente, ¿para qué? Para salir de ese automatismo que ella tiene, para generar aquí nuevas conexiones, de tal manera, que en algún momento, sea capaz de, seguir identificando, pero, haciendo asociaciones nuevas, y, por tanto, generando respuestas, nuevas. ¿Se me va siguiendo? Bien. Entonces, las historias, tienden a convertirse en vida. ¿Por qué? Porque las historias tienen mucho poder. Fijaos que, gracias a las historias, nosotros generamos pertenencia. ¿Os habéis dado cuenta de que, se ve en la juventud, pero, en cualquier grupo, de alguna manera, cuando buscamos, generar afinidad con alguien, hay como una historia de fondo, de cosas que tenemos en común, o bien de gustos, o bien de cómo somos como personas, o bien de cómo colocamos a los que no nos gustan, o bien... Es decir, desde las historias, estamos generando socialización. Desde las historias, nos estamos convirtiendo, de alguna forma, en seres sociales. Y son muy saludables. Porque eso nos ayuda. ¿Pero cuál es el problema? Que, en muchos casos, nuestras historias, no están contando nuestro presente, sino que están, como decía antes, narrando nuestro pasado. Hay veces que me sigo repitiendo. Yo durante años, durante años, me estuve contando, yo es que soy un chico tímido. Y me lo creí. Y, por tanto, ¿cómo actué? Como un chico tímido. Hasta que me empecé a contar otra historia. ¿Puedo ser un chico tímido cuando yo desee, y un poquito bandarra, o un poquito sado, cuando me apetezca? ¿Puedo cambiar mi historia personal, de mi percepción única? ¿Puedo darme cuenta de que, a veces, el problema de las historias es que nos condenan a un único resultado cuando una buena historia, en realidad, lo interesante es que abra puertas y posibilidades? ¿Os habéis dado cuenta de las películas estas que acaban? Y dices, ¿al final qué ha pasado? ¿Acaban juntos? ¿Se ha ido cada uno para un lado? ¿Sabéis estas películas que se acaban, que luego al final hay discrepancias? No, yo creo que acaban juntos. No, no, pero ¿te has dado cuenta de...? Ahí, ¿qué ocurre automáticamente cuando yo me enfrento a algo de esas características que se activa? Esto. Nuestra mente se activa cuando una historia está abierta, pero si una historia está monolíticamente cerrada, si yo solo me estoy narrando el pasado, ¿qué ocurre? Desde el pasado voy a acabar justificando un presente y lo que es más grave, condicionando un futuro. Fijaos que en muchos casos, en vez de nosotros alimentar con alimento nuevo nuestra historia para irla adaptando al presente, lo que sigo es alimentándome de la historia del pasado para seguir conformándome en el presente con lo mismo. Esto nos lleva a un elemento importante. Yo que os empezaba diciendo el ser humano, además de ser el resultado de sus pensamientos y de sus emociones, yo decía, el resultado también de sus propias historias, de lo que se cuenta. Y hay una historia básica, una historia básica que todos los seres humanos nos contamos que solo tiene tres palabras y que nos condiciona por completo. ¿Cuál es esa historia? ¿Quién lo ha dicho por ahí así muy tímidamente? Yo soy así. ¿Os habéis contado esta historia alguna vez? ¿Os habéis contado esta historia alguna vez? A ver, levantad la mano siendo honestos, él quizá ha contado alguna vez esta historia. O sea, casi todos somos honestos. Esta historia, de alguna manera, ahí, sin darnos cuenta, van implícitas creencias, van implícitos valores, va implícita identidad. Y esta historia en muchas ocasiones puede servir como estímulo. ¡Joder, qué bien hace las cosas! Sí, es que yo soy así. Pero casi siempre ¿para qué nos sirve esta historia? Casi siempre para justificar lo que no me concedo a hacer. ¿Por qué no lo intentas? Si es que ya sabes. Yo soy así. ¡Joder, pero venga, ponte en marcha! Si es que ya sabes. Yo soy así. ¡Venga, hombre, que vas a poder! Si es que yo soy así. Hay veces que cuando nos damos cuenta de que esta historia nos tiene demasiado atrapados, para no sentirnos muy perdedores únicos, ampliamos la historia. Es que en mi familia somos así. Y ya nos quedamos tan a gusto. Ya está compartido. ¿Mal de muchos? Estamos todos sufriendo. ¿Qué más que sea? A veces especificamos. Es que las mujeres de mi familia o es que los hombres de mi familia otras veces ampliamos más el círculo. Es que los madrileños somos así. Es que los que nos gustan estos temas... ¿Os habéis contado estas historias alguna vez? Y a partir de ahí sigo socializando, pero sigo condenado. Porque somos realmente... ¿Ese así es únicamente una respuesta unívoca que no se puede modificar y que no admite matices? Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Fijaos que esto tiene que ver con algo que a veces los seres humanos... Hoy día, por ejemplo, hoy día con esto del coaching... Yo soy coach, no lo digo despectivamente. Pero con esto del coaching o con esto de la concepción de... el liderazgo y el tener claro los objetivos... Hay que optar permanentemente. Y parece que es que tiene que ser la opción única. Y yo soy así. Y ya está. Ya está modelado, está mi estructura, me pongo el post-it, ¿tú cómo eres? Aquí está el MLO. ¿Y cuál es el problema? Que yo no me creo lo de la O, lo del tener que optar, es que a veces somos una suma de distintas cosas y a veces tenemos múltiples historias, aun cuando le demos el valor prevalente a una. ¿Nos ha pasado que a veces tenéis ganas de hacer algo y a la vez miedo por hacer algo? ¿Nos ha pasado que a veces queréis a alguien y a la vez le estáis un poquito odiando por dentro por cómo... ¿Nos ha pasado que hay una parte de vosotros que a lo mejor le encantaría y hay otra parte que dice virgencita que no me muevan de dónde estoy? Es que a lo mejor no somos un único así, a lo mejor no es una O para una única opción, a lo mejor es una conjunción copulativa y a lo mejor es un yo soy así y así y así y así conjunción copulativa frente a la conjunción disyuntiva si es más divertido copular que disyuntar ¿por qué vamos a tener que quedarnos con una única opción? A lo mejor podemos abrir el foco Fijaos que el problema empieza precisamente con eso cuando yo me creo yo soy así el primer elemento para empezar a cambiar una historia personal y de esto Milton Eri se lo sabrá mucho él decía es fundamental para cambiar la curiosidad la curiosidad el volver a mirar el volver a contemplar con ojos nuevos no os dais cuenta de que y en muchos casos sobre todo con nosotros mismos hemos dado por sentado que somos de un modo determinado y ya no nos abrimos a otras posibilidades es decir nos hemos confirmado con un dictamen que quizá hicimos hace no sé cuántos años con una etiqueta que quizá compramos no sé cuántos años atrás con algo que a lo mejor nos enseñaron respecto a nosotros y que sabemos que quizá se debemos una cosa distinta pero como siempre han dicho que yo soy así ¿cuál es el primer cuestionamiento? cuando dice Milton Erizo curiosidad el primero es yo soy así ¿os lo habéis planteado alguna vez? esas veces que decimos yo soy así ¿realmente eres así? o mejor dicho ¿realmente eres solo así? fijaos que ahí es cuando empieza el juego vital de cambio cuando una persona empieza a cuestionarse si es lo que se ha contado siempre o si es solo eso porque a lo mejor si es eso yo les confieso yo sigo teniendo y yo una parte tímida lo que pasa es que la reservo para cuando me apetece no soy eso en exclusiva nuestro problema es cuando damos exclusividad a una versión ¿tú eres solo así? ¿tú eres solo el que cree tu familia? ¿tú eres solo el que te has contado? ¿tú eres solo el que en el trabajo? no y lo sabes lo que ocurre es que claro hay veces que es que si no soy esto ¿quién soy? ahora es donde empieza el juego ahora es donde empieza la curiosidad ericksoniana ¿hacia dónde? ¿hacia dónde puedo apuntar? Milton Nixon decía el ser humano siempre es más siempre es mucho más de lo que se ha contado y de hecho en ese espacio que anuncia Milton cuando dice eres mucho más de lo que te has contado es cuando empieza el juego de la vida porque es cuando sin necesidad de pelearte con el pasado yo siempre digo la verdad yo que soy muy de reconciliación yo creo que es bueno honrar nuestras historias pasadas tomar conciencia de nuestro presente y celebrar que seguimos vivos para para modular historia o es que tengo que verme con... no, como yo he sido 56 años así ya ¿qué le voy a hacer? pues si es posible otras cosas sobre todo si no te encuentras sobre todo si hay elementos de tu vida que te están siendo disfuncionales sobre todo si no te reconoces plenamente en eso que a lo mejor hace 20 años te reconocías pero ahora no aquí es donde empieza el juego yo soy más yo soy mucho más que todo eso Milton de alguna forma es el paradigma de lo que estoy contando Milton Edison tiene una historia personal que si se la hubiera creído pues seguramente no estaríamos aquí hablando de él una persona que nace con dislexia con problemas de audición que tarda tiempo en hablar que a los 17 años sufre un ataque de poliomielitis que además le anuncian a la madre que va a morir con 17 años no muere pero cuando no muere le dicen bueno pero va a quedar toda la vida postada en una cama sin moverse que al final consigue moverse pero a los 51 se le repite un ataque de poliomielitis es decir si él se hubiera creído el yo soy así nadie conocería a Milton Edison y habría estado pues en la América Profunda en Phoenix había sido un granjero sentado en una silla de ruedas o en un Porsche viendo atardecer como en las películas estas de los juegos de los rosados por la tarde y ya está lo que ocurre es que Milton Edison ¿qué hizo? no conformarse con su historia preguntarse si podía ser algo más abrir ese espacio a ¿soy solo esto? a alguien con problemas de audición con problemas de de dislexia como decía con problemas derivados de la poliomielitis o soy algo más esa es la clave muchas veces la pregunta básica hoy haciendo alusión de nuevo a lo del coaching yo siempre digo que una de las preguntas más poderosas que nos podemos hacer a nosotros mismos es vale yo creo que soy esto ¿y qué más creo que puedo ser? ¿qué más aventuro que puedo ser? ¿qué más imagino que puedo ser? porque desde ahí automáticamente estoy abriendo la posibilidad de establecer un escáner que de repente empiece a buscar para ver si me conformo con lo que me he creído que era o experimento 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 salto del perímetro conocido y comienza otra vida se me va siguiendo bien y Milton decía tú eres tu historia personal eres lo que te cuentas pero además eres más eres mucho más de lo que te cuentas y luego decía una cosa que a mí me parece apasionante decía al final cada ser humano tiene su propia historia como yo os llevo contando durante media hora cada ser humano tiene su propia historia y puede caer preso de su historia repito puede caer preso de su historia no me pongáis cara de pena a vosotros nos pasa lo digo a la gente de fuera aquí se ve que todos habéis liberado vuestra historia pero esa gente que no viene están presos de su historia porque se están creyendo que son únicamente eso que le pusieron en un postito aquí y lo replican y lo viven pero también decía ese ser humano que ha caído preso de su historia también puede levantarse liberado por una historia nueva en la que descubra que no es únicamente lo que creía que era sino un poquito más lo que llamaba el efecto bola de nieve un poquito más porque cada pequeña progresión cada pequeño avance cada pequeño metro que yo recorra más allá de mi perímetro conocido en realidad es una oportunidad para empezar a cambiar ¿qué? mi propia historia las historias como nos decía Milton habitan en lo profundo es decir están aquí donde yo comentaba están en muchos casos a nivel inconsciente son esas que nos llevan a preguntarnos y lo vuelvo a decir ¿pero por qué yo una y otra vez? a ver levantar el mano en el que alguna vez se ha preguntado ¿pero por qué yo una y otra vez hago ante distintas circunstancias? ¿allí hay una señorita? ¡ah! es que somos muchos ¿por qué? porque están habitando ahí dentro pero también curiosamente Milton Edison descubre una cosa y es el valor terapéutico el valor como herramienta de cambio de las historias él dice sí, las historias habitan en lo profundo pero es que también las historias tienen capacidad para acceder a lo profundo ahora veremos un poquito lo que ocurre en nuestra mente cuando escuchamos una historia y una vez que han accedido a lo profundo las historias también pueden cambiar desde lo profundo es decir por un lado las historias están aquí depositadas pero gracias a las historias yo voy a poder entrar aquí y además voy a empezar a generar cambios desde aquí aquí hay una estructura muy sencilla de cómo funciona nuestra mente y de cómo está nuestra mente en un estado ordinario por aquí estaría lo que es los procesos no conscientes la mente inconsciente aquí está la mente consciente y nosotros en nuestro día a día cotidiano nos encontramos con consejos nos encontramos con que a veces damos órdenes a veces sugestiones directas y claro todo eso que nos llega algunos os voy haciendo fotos os vamos a mandar toda esta presentación no, no si podéis hacerla a la que quieras pero digo por la batería del móvil que siempre estamos faltos de batería te la vamos a mandar ¿vale? ¿qué ocurre? cuando nosotros estamos aquí el lenguaje de hemisferio izquierdo de esta vez es que además lo hacemos con muy buena intención es que yo creo que ese peinado no te queda yo creo que deberías es que lo habéis hecho alguna vez porque nos encanta además siempre tenemos soluciones para los demás para nosotros pero para los demás siempre tenemos la solución idónea ¿qué ocurre? que cuando yo estoy de alguna forma apuntando aquí me estoy encontrando con el hemisferio izquierdo con esa parte racional que dice quieto he parado ¿por qué? porque te estás colando en lo que yo creo que debo o no debo de hacer de tal forma que desde el lenguaje cotidiano muchas veces pretendemos acceder aquí a la estructura profunda pero esto rebota esto se queda de alguna forma por aquí y a lo más que nos llega es a que se cuela un poquito la mente consciente y nos lleve a reflexionar bueno es interesante lo que ocurre es que la reflexión muchas veces nos lleva únicamente a constatar dónde estamos pero no necesariamente a empezar a generar cambios para salir de dónde estamos sin embargo cuando yo cuento una historia y esto lo vais a a entender si os lo explico cuando estás viendo una película interesante o una serie de televisión de estas que estás envuelto a ver qué pasa con el protagonista a ver si le pillan o no le pillan o si se abre una puerta ¿os ha pasado alguna vez viendo una serie de televisión que quedas absorbido? desde esa absorción o captura de atención ¿qué ocurre? todo lo que se llega alrededor historias metáforas anécdotas porque todo esto forma parte del lenguaje de historias y de metáforas que habla Milton Edison todo esto que está aquí desde la captura de atención esta parte racional ha dejado aquí dos flancos abiertos porque está ahí plenamente atento a lo que pasa esto a los que les gusta el fútbol a mí no me gusta son fantásticos para entenderlo sobre todo a los que les gusta el fútbol y son de Madrid o del Barça y hay un partido Madrid-Barça están tan aquí que en ese momento les puedes pedir dinero insultar hacer lo que te dé la gana decir el domingo vamos a zonar a no sé dónde no se entera además se están diciendo vale, vale vale, vale ¿por qué? porque aquí han dejado estos flancos y está entrando información ahí está entrando información ¿por qué? porque las historias ahí se están colando ¿qué es lo interesante? lo interesante no es sólo que se cuelen las historias aquí en Horicia Milton lo verdaderamente interesante es que con estos flancos abiertos que hemos dejado desde captura de atención también puede empezar a emerger información nueva que de alguna manera sea un aporte distinto ¿se me sigue lo que estoy diciendo? es decir hemos pasado de una estructura en la que yo tengo aquí una especie de muro de contención a de repente esto esto lo utilizamos cotidianamente si me permitís un uso muy casero de todo esto cuando el niño no se quiere comer el petit swiss y viene un avioncito un avioncito un avioncito el avioncito es esto ¿y para qué hacemos el avioncito el avioncito? para que el niño suelte las resistencias y nos abra la boca ¿la habéis usado alguna vez o soy yo el único? ah, lo habéis usado ¿no? es decir que ahí de alguna forma fijaos que si me permitís y con todas las distancias estamos haciendo una especie de pseudo trance en el que ay, perdón en el que estoy capturando la atención debilitando el control que pueda tener para en este caso que se cuele la cuchara del petit swiss ya os aviso de un riesgo si no capturas la atención y se da cuenta te lo escupe pero eso ya depende de la maestría de cada uno de tal forma que desde aquí lo que yo acabo de comentar perdón aquí esto se ha saltado a ver a ver yo no alguien que me eche una mano con esto porque yo no no sé aquí, 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 aquí aquí, aquí es que yo soy de Mac colócamelo por favor ay, muchas gracias fijaos que aquí lo que yo acababa de decir en realidad ahora lo acabamos de ver las historias habita lo profundo pero yo con las historias voy a acceder a lo profundo para que desde lo profundo se produzca el cambio es decir para que desde aquí pueda emerger información y para eso Milton Edison se vale fundamentalmente de tres elementos muy basados en el lenguaje aprovecho aquí para hacer un pequeño inciso hay veces que a Milton Edison se le atribuía el que se dedicaba únicamente a contar historias él decía aunque en nuestra conferencia no vayamos a ir más allá pero para que deje que de esto como siempre él decía si creéis que el cambio personal salud va solo de contar historias es que no habéis entendido nada es decir hay muchos más elementos presentes pero si es cierto que él está utilizando el lenguaje de las historias junto con el trance junto con una forma de ponerse al lado de la persona junto con una manera de conectar es decir que esto no va solo de contar historias fijaos que las historias son muy potentes tan es así que hoy día no os dais cuenta de cómo es la publicidad de hoy día hace unos años te vendían el producto hoy día todos te cuentan historia para venderte una pizza te cuentan una historia de una familia que se está mudando para venderte un coche una historia no sé qué ¿por qué? pues porque las historias se están llevando aquí y desde ahí pues si hay un poco de suerte y tú te estás planteando si comprarte o no acabas picando nosotros no lo hacemos con esa intención nosotros vamos a acompañar a la persona pero las historias tienen esa capacidad y Vintor Edison apoyaba todas sus historias en un uso del lenguaje basado sobre todo en tres elementos primero permisividad absoluta es decir un lenguaje abierto un lenguaje posibilista ¿por qué? porque si estoy dictando desde el lenguaje me vuelvo a encontrar con la razón o corro el riesgo o corro el riesgo de creer yo que soy quien tengo la solución para ti él siempre decía un lenguaje permisivo para que desde ese lenguaje que sea una invitación acabe decidiendo ¿quién? la persona luego lenguaje permisivo lenguaje plagado de metáforas de historias permanentes y un uso de patrones lingüísticos que en esta conferencia no vamos a hablar pero que lo he puesto porque eran los tres elementos sustentadores de la forma de comunicación de Milton Edison y sobre esto él dice con esto vamos a construir técnica con esto vamos a tener intención pero lo verdaderamente determinante para que una historia sea efectiva ¿cuál es? que se produzca conexión ¿os imagináis que yo ahora os estuviera contando la conferencia desde aquí? entonces la importancia del lenguaje es que comunicamos con el hemisferio derecho porque desde ahí la emoción ¡yupi! ¿qué opinaríais? diría ¿este tío o está poseído o nos han puesto un dron vestido de humano? es decir necesitamos de alguna forma que entre lo que comunico y la otra persona haya un puente es decir al final cuando yo estoy comunicando con otra persona estoy pretendiendo atravesar un puente para llegar a la otra orilla para generar una conexión para algo que decía Milton Erickson en un congreso de psiquiatría a Milton Erickson era psiquiatra y le plantean unos colegas todas esas cosas que tú haces de importarte a la persona de preguntar a la persona de acercarte a la persona ¿con qué intención lo haces? es decir ellos estaban buscando ¿qué? técnica y él les contesta con una única intención que se den cuenta de que me importan y dice sí, sí, vale está muy bien pero ¿con qué intención lo hace? y él le vuelve a contestar con una única intención que se den cuenta de que me importa el ser humano de que me importa quien tengo frente eso es determinante porque ya desde ahí ya no es únicamente una historia o ya no es únicamente una comunicación ya no es únicamente un lenguaje sino que es un lenguaje una historia una comunicación creado específicamente para mí por tanto con una intención y que busca acoger donde estoy como siempre decía Milton Erickson para luego ir a un espacio distinto porque él decía cuando creas un espacio de conexión el cliente a nivel inconsciente sabe lo que ocurre es que todavía no sabe que sabe cuando se encuentra un espacio protegido con una historia y con una intención a partir de ahí el cliente se pone en marcha y lo único que buscamos es que esas historias estimulen para que esa parte que sabe se active se me va siguiendo es decir que no es únicamente por tanto contar una historia sino desde dónde estoy transmitiendo esa historia cuánto me está importando la persona que recibe la historia e incluso cuál es el interés que yo estoy depositando a la hora de crear una historia específica para ti o para ti o para ti esto no va de pan para todos esto va de comer a la carta ¿para qué? para que la historia le resuene a la persona para que la historia le sea familiar a la persona para que la persona diga ah están hablando de lo mío y por tanto sea más fácil que se me pueda activar ¿vale? bien y esto cuando yo era pequeño se decía mucho eso de la mancha de mora con mora verde se quita ¿lo habéis oído hablar alguna vez? yo nunca lo he entendido muy bien ni lo he probado ¿no habéis oído eso de que la mancha de mora con mora verde se quita? ¿no habéis oído esa frase? es que yo soy muy antiguo muy viejo pero vamos había hasta una canción por ahí decía la mancha de mora con mora se quita pues una historia se cambia con otra historia ¿pero qué necesita esa historia? una intención nueva fijaos que aquí de alguna manera lo que estamos empezando a hacer es algo que os anuncié al principio dejar de ser únicamente protagonista de una historia para desde esta intención nueva pasar a ser guionistas de una historia fijaos que verdaderamente en nuestra vida el cambio comienza no solo cuando vivo sino cuando tomo conciencia de desde donde estoy viviendo me seguís en lo que acabo de decir porque a veces que vivimos en piloto automático vivimos en una especie de patrón en el cual como os decía yo no sé por qué hago esto es que soy como mi madre es que soy clavado la idea aquí es que una historia nueva nos lleve desde una intención nueva a un lugar distinto y alguno se puede plantear bueno y por qué hacerlo con historias obviamente los procesos de cambio se pueden hacer de muchas maneras yo aquí estoy hablando desde desde una lectura ericksoniana él utilizaba y fue el primero que empieza a utilizar las historias como herramientas de cambio hoy día por ejemplo las historias están muy de moda en el ámbito de storytelling habéis visto el storytelling tanto en el coaching como en la empresa bueno el storytelling es el arte de contar historias con una intención mucho de lo que la publicidad de hoy día es un puro storytelling es decir son pequeños relatos de 25 segundos que de alguna forma están estimulando ¿por qué contar historias? pues contar historias porque el lenguaje de la historia tiene muchas ventajas primero es un lenguaje cuando te das una historia específica para una persona que resuena y cuando te hablan de algo que te resuena es mucho más fácil que tú pongas atención ¿por qué? porque te sientes concerdido ah, están hablando de lo mío me pongo un ejemplo si yo estoy trabajando con un pintor y empiezo a contar de una historia de lienzos o de pinceles o de imprimaciones o de texturas seguramente se siente más atraído que si le empiezo a hablar de engranajes de bielas de cambio de aceite o de... ¿me seguís? es decir las historias que le resuenen a la persona además las historias son fácilmente asumibles y fáciles de recordar porque neurológicamente cuando escuchamos una historia te das cuenta de que si yo ahora os hablaba de un tratado de quizá nos quedaríamos con datos sueltos y seguramente olvidaríamos la mayor parte sin embargo cuando te cuentas una historia ¿por qué las historias son tan potentes? por algo que decía Milton Erison porque el ser humano cuando escucha una historia ¿qué es lo que acaba haciendo? trasladándola a su propia vida en función de sus expectativas en función de su experiencia en función de sus aprendizajes al final yo en una ocasión escuché decir a Antonio Gala y luego curiosamente muchos años después a Almudena Grandes algo que tenía que ver con todo esto los dos decían con distintas palabras cuando yo saco un libro en realidad yo he hecho la mitad del libro porque la otra mitad ¿quién la va a hacer? ¿el lector? ¿el lector? esta es la explicación para que todos leamos un libro y cuando vemos la película todos decimos ¿qué decimos? mucho mejor el libro ¿por qué? porque tú lo has hecho tuyo porque claro tú lo has hecho tuyo y de repente ha llegado un director de cine a contarte su versión y se puede o no parecer pero tú lo has hecho tuyo es decir tú lo asumes y se queda dentro de ti las historias además contienen elementos nuevos libertad de interpretación captura de atención todo esto de alguna forma son todos elementos que están presentes en las historias y a partir de los cuales es fácil ponerse en marcha ¿por qué? por lo que os acabo de decir hace un momento en la comunicación hay dos niveles y la historia comunica a nivel superficial yo ahora estoy utilizando palabras que me estáis entendiendo una estructura narrativa que me estáis entendiendo pero a un nivel profundo cada uno está haciendo su traducción algunos estarán diciendo claro eso a mí es lo que me pasa otro dirá este tío a ver si se acalla porque ha dicho 50 minutos y ya 45 otro joe que no se calle nunca porque es apasionante este tío lo que está contando cada uno está con una versión distinta luego me las vais a contar en privado cada uno para ya apuntarla pero cada uno estáis haciendo vuestra propia traducción eso es lo apasionante Milton Edison decía no son tus palabras no te equivoques no son tus palabras las que generan el cambio es la memoria de la persona la intención de la persona la voz interior de quien te escucha es decir de nuevo a quien está devolviendo el protagonismo a la propia persona esto no va de un señor con poderes que hace hipnosis y te dice aunque no fumes vas a dejar de fumar si no fumo da igual pero vas a dejar de fumar no esto va de alguien que es capaz de conectar a través del lenguaje acogiendo tu mundo acogiendo tu historia devolviéndotelo en un paquete distinto que te sea resonante para que tú seas capaz de activarte y ponerte en marcha para cuestionarte y decir yo soy solo así o soy algo más se me va siguiendo es apasionante ¿por qué? porque estamos abriendo el juego y él decía en sustance y mi voz irá contigo pero convertida en tu propia voz convertida en tu propia voz es decir siéntete implicado y despierta la curiosidad convertida en tu propia voz porque cualquier cosa que yo digo es irrelevante si a ti no te resuena porque cualquier cosa que yo diga es irrelevante si para ti no es útil ¿se me entiende lo que estoy diciendo? de tal forma que lo que hace Milton Erison es bríndale él decía en la misma bandeja que un cliente te trae el problema también te trae la solución y hay veces que es simplemente cuestión de mover las piezas es como ese caleidoscopio a mí me encantaban de pequeño ¿sabes? tenía un caleidoscopio son siempre las mismas piezas pero simplemente por ir haciendo un giro ¿qué estamos obteniendo? resultados distintos otra visión y en ocasiones lo que nos falta es ese giro respecto a quién respecto a nosotros mismos esto fijaos tiene que ver con tiene que ver con una falta de respeto hacia nosotros mismos ¿hay algún filólogo en la sala? mejor así digo lo que quiera respeto al lenguaje voy a decir algo serio la palabra respeto que a todos se nos hincha la boca hablando de respeto palabras muy nobles que las decimos muy ampulosamente pero luego y ahora habla del respeto hacia uno mismo la palabra respeto viene del latín entiendo que todos habláis latín ¿verdad? vale a partir de ahora acabo la conferencia en latín bueno mejor las preguntas y respuestas en latín ya se quiere en castellano fijaos la palabra respeto viene del latín y se compone de dos partículas por una la partícula re que significa volver a y luego viene espeto para los malagueños y los no malagueños un espeto muy saludable hay veces que un buen espeto en la playa la mejor forma de sanar todas las emociones dañadas pero en este caso ese espeto de la palabra respeto viene del verbo en latín espequire que ha dado lugar en castellano a una palabra apasionante espectador fijaos que he visto así respeto es volver a ser espectador es decir te respetas cuando te vuelves a mirar cuando te das permiso para contemplarte de una forma distinta y por tanto no conformarte con la única visión a veces condenatoria que tenías de ti mismo nos parece apasionante visto así el respeto porque es muchísimo más interesante respeto respeto ah si yo también respeto yupi yupi pero te has mirado de una forma distinta has contemplado posibilidades nuevas en ti te has mostrado suficiente respeto para volver a ser espectador para ver si únicamente eras o eres eso que te has contado durante años o eres un poquito más implicación y curiosidad vuelve a mirar vuelve a mirar y claro desde ahí pues si hacemos ya una definición un poquito más formal y me estoy yendo de tiempo pero bueno vamos entendiendo ¿no? de momento bien haciendo una explicación un poquito más formal una historia de cambio en realidad ¿qué es? pues no es más que una herramienta de comunicación concebida con una intención con la intención de mover a la persona y en el cual vamos a ir incluyendo hechos que comuniquen a la cabeza que toquen el corazón y que inviten a la acción y ahí se van a ir colando elementos retos conflictos vivencias con la intención de que se ponga la persona en marcha para buscar algo él decía que en realidad la persona sabe y lo único que necesita es el estímulo para ponerse en marcha y tiene tiene una historia apasionante que demuestra un poco como era Milton Erison él con no sé son 11 12 años él vivía allí en la América Profunda casi la de la Casa de la Pradera ¿se acordáis? Laura Ingles, Nelly Oleson ¿alguien le suena? ¿so es el más viejo de la sala? ¡ah! ¿alguien ha visto la Casa de la Pradera? ¡bien! entonces él vivía en la América Profunda y en una ocasión le llega a su granja un caballo llega un caballo y el padre y eran casas de estas aisladas una casa en la más cercana hasta 5 kilómetros llega un caballo ¿y este caballo de quién será? y el padre bueno pues lo dejaremos aquí hasta que venga alguien y fija ya lo que era Milton Erison dice bueno lo voy a devolver el caballo y el padre se parte de risa y él se sube al caballo ¿cómo se llama hacer esto al caballo? espolear al caballo gracias le espolear al caballo y el caballo se pone al camino de vez en cuando el caballo salía a comer hierba le volvía a espolear y volvía al camino y una hora después de repente en fin le hacía una casa y cuando le veía llegar el señor ¡ah! dice ¿y cómo ha sabido que el caballo era mío? y contesta Milton Erison yo no lo sabía pero el caballo sí y yo únicamente le animé a ponerse en marcha ¿no es apasionante? es decir es que a lo mejor hay una parte nuestra que sabe y que sabe dónde es nuestra verdadera casa y que sabe desde dónde nosotros estamos hacia dónde podíamos ir y lo único que falta es ¿qué es lo que nos falta? como dice la compañera espolearnos un poquito para ponernos en marcha ¿por qué? porque cuando escuchamos una historia desde ese espolear conectamos con nuestra experiencia personal pero sobre todo empezamos en función de nuestras expectativas y de procesos internos a mirar hacia afuera ¿no os dais cuenta que esto a veces nos pasa de forma natural cuando le das un libro y dices o una película me ha tocado ¿no se ha pasado una vez? y dices ¿pero por qué? no lo sé no lo sabes conscientemente pero a un nivel profundo ha conectado con algún tema tuyo con algún elemento tuyo con alguna búsqueda tuya con algún proceso personal tuyo que ha hecho que te activaras y como nuestra mente además tiende a tener algunas características muy curiosas y aquí está alguna de ellas y estas son apasionantes y es que nuestra mente se activa de forma especial ¿con qué? con información que es ordenada que además resulta interesante que además tiene implicación emocional que además tiene un lenguaje sensorial y que además tiene un final abierto ¿alguien dijo historias? ¿las historias tienen algo de esto? ¿las historias son ordenadas? ¿tiene una secuencia? ¿tiene unos hechos? normalmente sí suelen ser interesantes depende implicación hay implicación emocional lenguaje sensorial final abierto ¿esto quién lo hace permanentemente? los capítulos de la serie de televisión la serie de televisión tiene una información ordenada supuestamente interesante hay muchas emociones de por medio mucho lenguaje sensorial ¿y cómo deja los finales? ¿no se ha habido de cuenta que siempre acaba justo en el peor momento? además estar diciendo Dios mío he quedado 5 minutos que se me va a acabar y no me voy a enterar ¿no lo habéis vivido nunca esta tensión diabólica que luego no te vas a la cama? bueno ese señor no lo ha vivido pero a los que ven series de televisión te dejan con esta activación ¿con qué intención? con que sí o sí el martes siguiente pase lo que pase en el universo tú estés allí sentado a ver el capítulo porque han dejado a tu mente con hambre de información y además hacen incluso una cosa muy tramposa te ponen 3 o 4 fotogramas de la siguiente que son engañosos para que tú te crees la historia y dices Dios mío ¿pero cómo ha podido ser? y estás toda la semana que te da igual lo que pase a tu alrededor porque tú solo estás esperando el martes siguiente para satisfacer esa curiosidad perdonad que me ponga así pero me estáis entendiendo ¿verdad? luego fijaos que eso es lo que hace Milton Edison con menos peliculeo del que yo estoy poniendo pero es que a la mente cuando le lanzas el anzuelo con curiosidad se activa es como el caballo expoleas con ese y el caballo se pone en marcha esa es la idea de lo que hace Milton Edison aquí hay alguna poca más de funcionamiento de la mente lo voy a dejar de estar porque vamos ya un poquito justo de tiempo entonces para ir un poco ya empezando a resumir para Milton Edison las historias que te cuentas acaban condicionando la historia que vives y me gustaría cuando salís de aquí ahora camino de casa que cuando lleguéis parezca innormal en los de antes que nos digan ¿dónde has estado? no, no, no vosotros como si nada pero por dentro a ver ¿esto lo estoy contando? ¿es verdad que soy esto? ¿es verdad que y cuando te llegan y te digan no, tú como siempre no, tú dices sí y dices sí empieza un poco a cuestionar si lo que te has contado de ti es lo único que te sabes contar y si verdaderamente un poquito de respeto para volver a ser espectador o espectadora también decía Milton Edison no solo mantienes y tiendes a perpetuar tus historias sino que en muchos casos y aquí empieza el problema ¿te crees que son las únicas historias posibles? yo durante años me creí que era un niño tímido y bueno ahora sé que no soy solo tímido y que bueno a ratos y que bueno a ratos y ahí es donde empieza el juego necesitas por tanto contarte otras historias que permitan apertura y darte cuenta de que las historias generan trance y en el trance las historias sirven de alimento ¿os ha pasado cuando hay alguien contando una buena historia que acabas? y ahí vas a un estado muy parecido al trance y si tú ahí además tienes una intención estás activando tu mente para que se ponga en marcha para que se ponga en marcha luego con historias yo os contaba hemos aprendido a socializar con historias estamos creando trances cotidianos creyéndome que soy solo así con historias vamos a poder acceder a trances nuevos y con historias y desde el trance podemos cambiar pero con un matiz importantísimo muchas de las historias que nos estamos vosotros no estáis equilibrados me refiero a la gente de fuera en nuestro caso se sabe se nos ve a todos en las caras pero a esta gente de fuera a los que no están tan equilibrados ¿cuál es el problema? que de alguna manera se sienten protagonistas de su vida sin darse cuenta de que ser protagonista no es sinónimo de ser guionista ¿se me entiende la estupidez? ser protagonista no es sinónimo de ser guionista y a veces puedes ser protagonista pero te ha tocado un papel que no es demasiado cómodo el objetivo es empezar a ser guionista cuando Milton lo que necesitas es crear una historia distinta de ti que permita llegar a un lugar nuevo está pidiendo que seas guionista no solo que representes con mucha dignidad como hemos hecho mucho muchas veces un papel que a lo mejor no era nuestro ¿y cómo hacemos eso? pues bueno cuando ya conocemos nuestra historia cuando nos damos cuenta con respeto y siendo espectadores de que a lo mejor no es la única historia posible pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer cambios en los personajes ¿sabes? ¿yo puedo mirar de una forma distinta al mundo? ¿yo soy solo esto? o en las acciones ¿tengo que hacer siempre las cosas que se han esperado de mí? no, bueno contigo contamos ¿verdad? ¿cómo es que conmigo contamos? no, es que tú siempre y si digo que no y además se hace con un movimiento de cintura estás abriendo la posibilidad además ahí es cuando empiezan desde fuera yo recuerdo cuando comenzó mi proceso de cambio no pareces el mismo y yo decía bien voy por buen camino ¿por qué? porque te estás convirtiendo en en un elemento distinto eso no es ni malo ni bueno yo no voy a entrar en esos juegos maniqueos pero yo tengo derecho a buscar un espacio que para mí sea más feliz aunque no le guste a todos aquellos que me quieren lo habéis dicho vosotros yo he preguntado yo he preguntado y a veces es cambio en los elementos presentes hay veces que la mejor forma de cambiar de historia es salir del cuento se me entiende lo que estoy queriendo decir es salir del cuento es decir colorín colorado y además esto se hace en tres fases colorín colorado porque de alguna manera es un reconocimiento a ti mismo y esto no es nada contra nadie sino también decir oye querida historia gracias por los servicios prestados pero que a lo mejor tengo derecho a darme espacio hacia uno nuevo y para sacar historias en vosotros mismos o cuando estés trabajando con una persona hay algunas preguntas que de alguna forma son las que nos invitan a activar esa mente inconsciente yo a veces hago preguntas muy sencillas y a qué se parece lo que te ocurre y si fuera una película qué título le pondrías y cómo sería esa película y si quiero mirar hacia delante y cómo sería una película con un final distinto yo a veces hago estas preguntas a las personas con las que trabajo cómo sería una película o cómo se titularía una película que te llevara a un lugar distinto en el que estuviera más cómodo hay automáticamente que estamos haciendo esto no es como espolear al caballo esto no es como invitar a que el caballo busque en esa parte que nos decía Milton de tú sabes pero no sabes que sabes para activar esa búsqueda a qué se parecería la solución cómo se titularía la canción que resuelve esto es decir vamos a ir buscando maneras de mirar de una forma distinta esa historia monolítica para poder empezar a contar historias distintas y siempre cuando estés contando una historia tanto para ti como para otro ten clara cuál es la intención es decir qué quieres conseguir con la historia busca que resuene a la persona es decir háblate al caballo le hablaban el lenguaje de caballo como espoleando y paseándole por el camino llevándole al prado busca utilizar un lenguaje que sea resonante para la persona incluye emoción y acción y siempre deja posibilidades abiertas una historia de cambio que deja un final cerrado poco cambio ¿por qué? porque de nuevo nos estamos condenando a a la opción única finales abiertos para que la mente como todos los de las series menos este caballero que no ve series de televisión todos los demás para que se quede nuestra mente activada para que nuestra mente se ponga en marcha y una buena historia pues ofrece a la persona que lo escucha un modelo de su mundo pero también le ofrece un rol acorde con su mundo para a partir de ahí buscar modelos y roles nuevos no contemplados que me lleven a lugares distintos pero aquí hay algo importante para Milton Erickson había una palabra que está junto con curiosidad que antes le ha dicho permanentemente en su vocabulario confianza confía ¿en quién? en la capacidad de quien te está escuchando confía en la capacidad asociativa de su mente confía en el caballo ¿él por qué fue capaz de devolver el caballo? porque confió en que el caballo sabía él muchas veces decía yo no sé lo que sucede ahí dentro pero siento tanta curiosidad por lo que puede estar ocurriendo cuando tú estás en un estado de trance en un estado de cambio y alguien te dice no sé lo que sucede pero siento tanta curiosidad por lo que puede estar sucediendo automáticamente ¿a qué te está invitando? a que tú también busques a que tú también actives tu propia curiosidad la historia que te cuentas te lleva a la vida que vives yo al principio decía no me cuento lo que vivo sino que vivo lo que me cuento la historia que te cuentas te lleva a la vida que vives si empiezas a cambiar tu historia empiezas a cambiar tu vida yo hago muchas veces cambiar nuestra historia es únicamente como antes decíamos plantearme ¿soy solo así? ¿tengo únicamente esta opción? ¿es esta la única respuesta que puedo dar? simplemente hacerme esa pregunta está abriendo la posibilidad de que si me lo tomo seriamente y me miro con respeto pueda empezar a darme alguna respuesta distinta ¿te has parado alguna vez a escuchar tu historia? y no me contestéis ahora que historia para mucho pero llevaos estas preguntas cuando llegue a casa un día os sentáis así un día esto es tranquilo un martes por la tarde así que no tengamos nada que hacer ¿te has parado a escuchar tu historia? a escuchar lo que cuentas de ti a lo mejor te sorprenderías muchas veces no nos damos cuenta de que somos muy complacientes muy comprensivos muy compasivos con todos y con nosotros somos auténticos tiranos ¿qué más? jueces severos cuando uno se equivoca no te preocupes todos nos equivocamos te equivocas tú pero como he podido pero es que no aprendo ¿os suena esto? es que ¿te has parado a escuchar la historia y el cómo te relacionas con tu historia? ¿te has parado a observar las consecuencias de lo que te repites en automático? esto no son solo preguntas yo no tengo la respuesta Dios me libre y yo estoy a otras historias ¿de verdad tu historia solo tiene ese guión con esa trama conocida y con ese protagonista conocido o hay más? ¿y qué cambios puedes introducir en tu historia para convertirla en algo distinto? no sé si cambios en ti o en lo que haces o en el contexto fijaos que estas preguntas para los que os gusta el coaching o para los que os guste el ser humano o para los que os guste vosotros mismos o para los que os pongáis respeto son una puerta ¿una puerta hacia dónde? ¿hacia dónde? hola soy Luis Bueno estamos en una conferencia en VivoSano ¿una puerta hacia dónde? ¿hacia las posibilidades de qué? de ser un respetador de ser un respetador o de descubrirte en algo nuevo o de sorprenderte dándote cuenta de que a lo mejor te conocías únicamente de una forma y también puedes conocerte de alguna otra pues no voy a contar muchas más historias disculpad de un vídeo un poquito más allá pero es que esto me apasiona y luego me pierdo y como soy muy de historia fijaos que cuando me planteaba esta conferencia cuando hablo de Milton Edison en realidad para mí la clave es que seamos capaces y vuelvo a lo de antes desde ese respeto volver a ser espectadores de nosotros mismos añadiría también incluso de los de fuera porque ese autoetiquetado también lo hacemos con los de fuera cuántas veces ya hemos puesto la etiqueta como ya tiene puesta ya es para toda la vida ese respeto como volver a ser espectador hace que el juego comience de nuevo hace que la historia comience de nuevo y hace que desde ahí haya posibilidades de algo nuevo si esto os interesa si os gusta si os apetece pues podemos seguir contando juntos por ahí hay un curso de 5 al 9 de diciembre y si no da igual tenéis vuestras historias seguid contándolas seguid explorándolas seguid jugando con ellas y si no